Alcuro decide poner su vida en las manos del Señor Jesús. Por eso, se vamos a hablar. Padre querido, gracias. Porque las grandes victorias las das tú cuando tus hijos deciden poner su vida en tus manos. Gracias Señor porque en esta hora nos ha permitido que Alcuro esté aquí para hacer su vida con Cristo a través del bautismo. Pido, Padre querido, el perdón de sus pecados. Que tu gracia poderosa lo pueda unir cada día. Que tú puedas guiarlo en el camino del bien y la verdad. Por la senda de justicia, por amor de tu nombre. Alcuro es la mejor decisión que has podido tomar. Como cabeza de la familia, Dios quiere que tanto tú y tu familia estén con Él en el reino de los cielos. Como ministro del Evangelio, por tu profesión de fe, Te bautizo en el nombre del Padre, Jesucristo, su Hijo y la presencia del Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!